Todos los seres humanos tenemos una motivación intrínseca, o sea, que viene de adentro, de nuestro interior, que nos impulsa a aprender. Nos mata la curiosidad de ver cómo funcionan las cosas o cuál es la razón de su existencia. El no saber crea un desbalance que nos motiva a buscar el equilibrio mental, y este desbalance se consigue mediante el aprendizaje. Si no logramos el aprendizaje correcto, creamos supersticiones para balancear nuestra psique. Así, hemos desarrollado varios mecanismos para aprender, como por ejemplo, la asociación de eventos o datos, la habituación y el condicionamiento, entre otros. Hoy hablaremos de uno de los mecanismos más usados y que muchas veces no somos conscientes de cuánto aprendemos utilizándolo. Nos referimos al modelado o el aprendizaje social. Hola, soy Orlando y esto es Psicología para Sentirse Bien. Hoy hablaremos del aprendizaje por observación. Uno de los tipos de aprendizaje más comunes es el aprendizaje por moderado. También se le conoce como aprendizaje por imitación u observacional, también social. Este aprendizaje sucede cuando el sujeto observa la conducta de un modelo y consta de los siguientes procesos. El primero es la adquisición. La persona observa el modelo y reconoce los rasgos característicos de la conducta. El modelo pueden ser los padres, alguien famoso o alguna persona que tenga más experiencia que nosotros en la conducta. Segundo, retención. Las conductas del modelo se almacenan en la memoria del observador. Tercero, ejecución. Si el sujeto considera que la conducta del modelo es apropiada y tiene consecuencias positivas para él, reproduce dicha conducta. Luego, consecuencias. Imitando el modelo, el individuo puede ser reforzado por la aprobación de otras personas. La imitación es mayor cuando el modelo es atractivo, tiene éxito y tiene poder, obviamente. Mientras que en sociedades más tradicionales tenían más influencia los modelos cercanos y conocidos de nuestro entorno, actualmente los medios de los medios autovisuales y de comunicación transmiten patrones de pensamiento, actitudes y nuevos comportamientos. Vamos, es que tenemos acceso a muchas formas audiovisuales. Realmente no vemos vídeos de YouTube para reglar cualquier cosa. Eso es modelaje o aprendizaje observacional. Y en ese ejemplo es consciente. A veces lo hacemos de manera inconsciente. ¿Has oído el dicho, el que anda con un cojo al año cojea? Ahora bien, los modelos son más eficaces si las palabras y las acciones son congruentes. Muchas veces las personas dicen una cosa y hacen otra. Muchos padres se rigen por el principio, haz lo que yo te digo, no lo que yo hago. Cuando los hijos escuchan estos mensajes, aprenden qué es la hipocresía. ¿Hay investigación sobre este tipo de aprendizaje? En la década del 60, el psicólogo canadiense Albert Bandura realizó un experimento donde puso a un grupo de niños a ver un vídeo donde unas personas insultaban y le pegaban a un muñeco bobo. Un vídeo con una secuencia parecida a esto. Los chicos vieron el vídeo, algo parecido a la secuencia de aquí abajo y luego fueron llevados a un salón donde había un juguete de muchas clases y entre ellos había un muñeco bobo. Los niños hicieron lo mismo que habían visto en el vídeo. Le pegaron e insultaron al dichoso muñeco. Algo así. Los chamaquitos le dieron una prendida al muñeco bobo. Bandura repitió el experimento con los mismos resultados. Básicamente es el pensamiento de que What monkey see, monkey do. Fijémonos en nosotros mismos si al llegar a algún sitio nuevo no miramos lo que hacen las demás personas e imitamos conductas. Ahora vamos a probarlo una vez más. Aquí está el tema de la canadera. Aquí viene el staff de la canadera. Tres de ellos al menos. Y este hombre ha aparentemente estado en grupos. Pero ¿por qué es importante conocer esta información? Primero, normalmente escuchamos a los padres decir a los hijos cuidado por donde andan. Y esto está bien en muchas ocasiones donde es peligroso el camino literal. Pero también es cierto que los padres deberían cuidar sus propios pasos porque ellos marcan el camino que sus hijos van a seguir. Si en el supermercado abres un paquete de uva antes de pagarlo y los dejas en alguna góndola antes de ir a la caja no te quejes cuando tu hijo te haga pasar una vergüenza por la misma conducta. Segundo, si eres un líder de una empresa y quieres que tus empleados se comporten de cierta manera modela la conducta diariamente y verás el efecto que esto tiene. Y tercero, ¿quieres un mundo mejor? Empieza por dejar de mirar a los demás cómo se comportan si son conductas negativas y comienza a comportarte de forma más positiva. ¿Has oído la regla bíblica de vida que dice haz con otro lo que quieres que hagan contigo? Esto es porque modelando la conducta haces que las demás personas aprendan nuevos patrones de comportamiento y lo que haces con ellos se te devuelve de la misma manera. Gracias por escucharnos y regalarnos un poquito de su tiempo Si quiere enterarse de cuando haya nuevo contenido en el canal suscríbase y pulse la campana para que reciba las notificaciones En el próximo video hablaremos sobre la diferencia entre religiosidad y espiritualidad No, no es lo mismo ser religioso que ser espiritual No se lo pierda Ya sin más, nos despedimos Bye ¡Gracias por ver el video!